estamos acá en un vídeo más donde voy a mostrarte el potencial y mi experiencia con esta gtx 1650 te tengo una prueba de juego también voy a hablarte de mi experiencia fíjate que estamos en destiny voy a agregarte voy a activar todos los settings voy a poner la configuración gráfica al máximo para que en esta partida ustedes vayan viendo el rendimiento de esta gráfica y también en cuanto a mi experiencia porque estuve jugando en resoluciones de 4k estuve jugando videojuegos en resoluciones de 4k en un monitor con esta resolución miren aquí voy a intentar dar salto voy a estar en algunas partidas donde haya mucho movimiento para que ustedes vean todo el potencial de esta gráfica debo decirte que estamos delante de una gráfica que goza de un buen precio pero aparte de que tiene un precio aceptable tenemos buenas prestaciones mira esta resolución a la cual estamos jugando destiny 1920 x 1080 y activamos toda la configuración de juego para poder sacarle el rendimiento máximo también más adelante voy a hablarte que qué tan buena ha sido mi experiencia con esta gráfica vale la pena pagar este dinero por una tarjeta de vídeo como ésta así que quédate hasta el final de este vídeo porque también voy a hacer una prueba con un vídeo que requiera más potencia que destiny para que ustedes tengan más o menos vayan viendo la diferencia entre un videojuego y otro miren que se apunta perfectamente bien no siento lag en ningún momento he tenido lag y miren que esta situación escena esta misma escena tiene muchísimo movimiento y en escenas como esta es que muchas veces las gráficas y se frisan o te presentan lag sin embargo en esta ocasión fíjense que no tengo lag por ninguna parte se mueve muy bien miren cómo puedo disparar puedo moverme con los controles puedo moverme a mi antojo y miren me lamento mucho que no pude ponerte aquí los fps a los cuales estaba jugando destiny pero creo que no es necesario porque ustedes están viendo aquí que una imagen habla más que los fps porque miren la fluidez en gráficos de full hd con resoluciones de 1920 x 1080 no vas a tener ningún problema con esta gráfica porque vas a poder no solamente jugar destiny vas a poder jugar forna y vas a poder jugar con los turismo son vas a poder jugar cualquier juego que existe ahora mismo en el mercado con gráficos de esta magnitud full hd 1920 x 1080 creo que estamos delante de una gráfica que si si se puede invertir si tú no tienes mucho presupuesto para irte por una gama alta por una gráfica un poquito más alta no tengas pena porque en esta resolución tú vas a poder disfrutar de cualquier título que exista ahora bien qué pasa si yo la pongo en gráficos 4k bueno en las pruebas que yo hice en gráficos de 4k es sí chicos ya cuando tú la metes no es que no se juega si tú puedes jugar con este tipo de resolución de pantalla el problema es que vas a sentir en algunos momentos vas a tener lag porque estamos delante de una gráfica que no tú no puedes pedirle demasiado por un precio como este yo creo que tú no puedes exigir no puedes pedirle por ejemplo de grabar en 4k a excepción que la estado probando con dos monitores la probé con dos monitores para ver qué tal ha sido el rendimiento en los monitores y lo obviamente los dos monitores son en full hd y debo decirte que van bien con dos monitores con una capacidad de full hd esta gráfica te va a resolver bien no vas a necesitar nada más pero si tú de hacer salto a gráficos en 4k lamentablemente ahí si tú vas a sentir los fps bajan muchísimo te bajan entre 20 15 30 esto siempre va a depender del videojuego que tú tengas pero en resoluciones de full hd 1920 x 1080 no tengas pena porque vas a poder disfrutar de tus videojuegos en fotogramas por segundo de 60 a 80 hasta sobrepasar de hecho en fortnite yo tuve la experiencia de jugar un fortnite y los fps muchas veces se metían hasta 100 fps por segundo jugando en gráficos y en resolución de pantalla de 1920 x 1080 en fortnite también pasó lo mismo si yo aumentaba la resolución de la pantalla si yo aumentaba a gráficos de 3080 x 2160 obviamente que ya estos son gráficos grandes ligas estos son gráficos para tarjeta de vídeo que vengan con una mejor con un mejor chip con una mejor gpu que en este caso no recomiendo si tú te compras esta gráfica te recomiendo que uses gráficos de full hd puedes toquetear puedes jugar con los setting activarle como hice en este caso que fíjate que destiny le activé todo está todo activado y miren la gran calidad o sea se ve muy bien y aparte de que el videojuego te brinda buenos gráficos fíjense que tú no tienes la en ningún momento miren que ya llevo un rato jugando llevo más de cinco minutos jugando y hasta este momento el juego no me ha presentado la por ninguna parte y esto es algo que un gamer quiere yo como gamer cuando yo estoy jugando con mis amigos cuando yo estoy haciendo partida multi jugador lógicamente que yo apuesto a tener por lo menos aunque no juegue en 4k yo apuesto a tener mi fps que vayan estable o sea que que vayan siempre estable entre 60 y 80 para yo poder tener una partida competitiva porque tú sabes que si tus amigos cuentan con mejores con una mejor gráfica que tú y tus amigos tienen más fotogramas por segundo que tú eso le da cierta ventaja en partida multi jugador pero en este caso con esta 16 50 puedes apostar por ella puedes irte por ella tomando en cuenta los puntos que acabo de mencionarte disfrutando solamente en gráficos de 1920 x 1080 no me canso de decirlo porque esta fue la resolución a la cual yo pude sacarle buen rendimiento a la cual yo pude puedo decirte aquí de que si si tú cosas de un muy si tú tienes un monitor con estas resoluciones tú vas a poder sacarle mucho provecho vas a poder exprimir a fondo una gráfica como ésta y siempre tomando en cuenta que estamos delante de una gpu que no cuesta mucho o sea si lo comparamos con una gráfica una 20 80 super o una 20 80 ti lógicamente que la va a destrozar porque estamos delante ya de una gráfica tope de gama una gráfica que es lo último que hay ahora mismo en el mercado pero si tú eres un usuario que no tiene mucho presupuesto que te estás armando un proyecto y el presupuesto tuyo no es muy bueno pues entonces sin pena vete por una gráfica como esta ahora voy a dar el salto a fortnite para que tengas más o menos una idea también voy a presentarte las configuraciones de fortnite para que vea que lo estoy jugando literalmente con todos los settings activados y que tú puedas ver que si tú eres fanático si tú eres fan de fortnite y estás viendo está este vídeo porque te quieres comprar esta 16 50 me parece brutal que tú observen bien la jugabilidad de fortnite porque no tengo quejas no puedo decirte aquí a no mira aquí la gráfica en fortnite me presentó la en tal punto que la gráfica también dato importante también tienes que tomar en cuenta que tienes que gozar de tienes que tener un buen procesador tiene que tener aquí voy a mostrarte ya los settings de fortnite para que tengas una idea repito recuerda que tienes que tener un buen procesador tienes que tener buena tiene buena capacidad en ram porque si no se te va a armar el famoso cuello de botella vas a tener una buena gráfica pero vas a tener un procesador muy viejo y muchas veces quizá el juego se te frise pero no es culpa de la gráfica si no es culpa de tu ram o que tu procesador sea de primera generación que tu procesador sea muy viejo así que es bueno que ustedes sepan estos vieron ahí que lo estamos jugando con todo en direct 12 le activamos todos los settings para que tú puedas ver la gran potencia y la gran capacidad lo recomiendo esta gráfica para ser honesto contigo la recomiendo tomando en cuenta siempre lo que te estoy diciendo si quieres irte para jugar con gráficos a más de 4k no lo hagas no invierte en esta tarjeta si tú quieres por ejemplo disfrutar de tu videojuego en resoluciones de 4k no lo haga porque lamentablemente esta gráfica no está desarrollada para tu estar manejando gráficos en 4k en resoluciones como la que acabo de mencionarte pero en 1920 x 1080 no vas a tener ningún problema porque miren la imagen hablan por sí sola como yo siempre digo en mis vídeos una imagen dice más que en mi palabra buen precio buenos materiales de construcción así que no lo piense dos veces pilla te tu tarjeta gtx 16 50 super sin ningún problema tomando en cuenta que no puedes jugar en gráficos de 4k para que después nos digan a no que al rd 29 me dijo que yo podía jugar en 4k no para nada estamos aquí solamente y resaltando que se puede jugar fenomenal en los parámetros que acabo de mencionarte llegamos a la parte final si eres nuevo en este canal suscríbete para que sigas viendo experiencia de uso como esta muchas gracias y te veo en el próximo vídeo bye bye hartamente recomendada excelente precio y buenas prestaciones gtx 16 50 super hasta el próximo vídeo bye bye